Hola, soy Laura Ballesteros, diputada aquí de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional, vicecoordinadora, tengo 30 años, soy politóloga por el TEC de Monterrey y tengo una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Autónoma de Barcelona. Mi trayectoria, a grosso modo, tengo casi 10 años de ser militante del Partido Acción Nacional, casi durante 3 años, los últimos 3 años, fui directora para México de una fundación internacional de apoyo a migrantes, con sede en San Antonio, Texas y con trabajo también en México y en América Latina. Trabajamos migrantes en Estados Unidos, repatriados en México los que retornan y me considero una diputada activista, mujer de causas ciudadanas y profundamente ligada con la sociedad civil. Me parece que tiene que ver con un mal endémico, que es la división de poderes y el peso que tiene cada uno de los poderes en la Ciudad de México. Por tradición, que no quiere decir que esté bien, pero por tradición en el sistema político mexicano el Ejecutivo siempre ha tenido mucho más peso y esto también entonces va un poco de la mano con la cobertura que se le da por parte de difusión a las actividades y también por el propio conocimiento que tiene el ciudadano sobre las actividades. Me parece que en la medida en la que la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal de cara a esta reforma política comience a tomar su papel como poder legislativo en toda la extensión de la palabra y el equilibrio de poderes en la ciudad, sea republicano y demócrata como lo que el PAN siempre ha pedido, en esa medida la Asamblea tendrá una mejor proyección y el diputado podrá también hacer mejor su trabajo sin olvidar la gestión que tiene que hacer en la calle. A mí me parece que sin duda el ejercicio del poder público tiene que estar vinculado con las necesidades ciudadanas y esta sensibilidad tiene que permear también. Creo que la labor como legisladora al representar a los ciudadanos justifica que tenga que tener un buen salario, pero sin duda esto tiene que ponerse también a consideración de los capitalinos y que podamos también en esta lógica de transparencia y rendición de cuentas poder estar a la altura de las expectativas. Hay un sueldo bueno o hay un sueldo malo, eso lo tendrá que juzgar el capitalino sin duda, pero también tiene que haber resultados al respecto. Así que yo no solamente pondría sobre la mesa la discusión del salario, sino pondría sobre la mesa la discusión de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo mejor de la Ciudad de México es que es una ciudad de encuentro entre diferentes y esto nos hace una ciudad rica en cultura, en tradiciones, en ideologías, en posiciones y yo creo que para cualquier persona que viene a la Ciudad de México vivir esta ciudad de mañana, de tarde o de noche es una experiencia extraordinaria porque es una ciudad que está a la altura de las mejores ciudades del mundo. Lo que esta ciudad pudiera ser también lo peor, sin querer demostrar a mi ciudad, que además amo profundamente, es el tráfico de esta ciudad, la incapacidad de podernos mover de un punto A a un punto B en no menos de una hora o de hora y media y sobre todo también la protección a la pluralidad de pensamiento en esta ciudad. Hoy por hoy se ha privilegiado por muchas razones el pensamiento de ciertos sectores de la población, dejando un poco de fuera a las mayorías, por eso la agenda de derechos humanos es tan importante. Las mayorías tienen derecho también a expresar su voz en la Ciudad de México y eso es a lo que nosotros quisiéramos transitar en estos siguientes años de gobierno. Me encanta el centro de Coyoacán, para mí es mi lugar preferido, me fascina caminar por las calles empedradas que están por ahí, desde la Catedral de San Juan Bautista hacia la propia Plaza de los Coyotes, me gusta muchísimo desayunar en las lupitas y me gusta también ahí estar un poco en el propio mercado fijo donde están las quesadillas 7C. Me parece que el centro de Coyoacán ofrece un pedacito de provincia para todos los capitalinos y es mi zona preferida de la ciudad. Pues yo empezaría primero por todos los espacios peatonales, que el peatón es el más olvidado y el último de la cadena urbana de la Ciudad de México. La ciudad tiene una deuda con el peatón en la ciudad, los propios ciudadanos tenemos también una deuda con el peatón, sin olvidar que todos somos peatones en la Ciudad de México, así que yo empezaría rescatando los principales cruceros peligrosos de la Ciudad de México y generando espacios para que el peatón pueda caminar y el ciclista pueda también generar un medio de transporte alternativo en la Ciudad de México. Se votó en este último periodo un decremento a este subsidio, actualmente es de 7% con respecto al valor del automóvil y el Partido de Acción Nacional además fue muy claro con respecto a esta votación de la tenencia o del decremento de la tenencia. Los recursos adicionales que se generen a partir de esto tienen que ser invertidos en materia de movilidad en la Ciudad de México, de otra manera no tendría razón de ser el incremento y estarían abusando entonces de la confianza y de los bolsillos de los capitalinos. Yo creo que esto es una decisión que se debe de tomar al seno y al interior de cada familia, por mucho que yo tuviera la decisión sería incapaz de tomarla sola, lo consensaría sin duda con la familia y estaremos también observando lo que es el marco legal en el momento. Yo creo que eso, en el propio marco de libertades y de agenda de libertades de la ciudad, tenemos que dejar como responsabilidad del ciudadano lo que pase de la puerta de su casa para adentro. Me gustaría ser recordada como una diputada que se comprometió con las causas ciudadanas, que volvió a despertar la vinculación entre el poder legislativo y las agendas más sentidas del ciudadano de a pie y de la sociedad civil organizada, quiero ser recordada como la diputada activista de la Asamblea Legislativa y es hacia allá donde seguiremos trabajando los siguientes años. Gracias. 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 Gracias.